¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto que nos acompañen en Así lo Entiendo y comparto este espacio con Paul Hospital, analista político, quien nos va a ayudar a entender a fondo los temas que sin duda alguna están moviendo a nuestro país. Y nos vamos de lleno con la información y es que el 31 de enero venció el plazo legal para que los gobiernos estatales confirmaran si se adherirán al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi. Las 23 entidades federativas que se han sumado al nuevo modelo de atención son Baja California, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. En estos casos será el Insabi quien administre los recursos y el responsable de los servicios de salud. Pero quiero darle la más cordial bienvenida a Paul Hospital y que me cuentes cómo lo ves, qué es lo que está pasando. Híjole, Bere, pues primero que nada, buenas tardes a ti y a todos los que nos siguen, nos acompañan y que además vieron justamente un debate muy intenso en el programa anterior, pero que es el debate que se está dando desde el primero de enero que implementaron el Insabi. Entonces, como diría el filósofo de Güemes, vamos a empezar por el principio. Y el principio es una política pública nueva, es decir, una toma de decisiones del gobierno federal en materia de salud, que es muy, muy delicado el tema de la salud, porque ahí no hay recursos que se puedan ahorrar, sino que dejas de invertir y tiene que ver con la vida, literalmente, de la gente. Entonces, muy delicado. ¿Cómo es una política pública? Para todos los que nos ven, es de verdad muy sencillito en unos cuantos pasos. Primero, detectas un problema, entonces se define cuál es el problema que quieres atender. Segundo, diseñas propuestas de solución justamente para combatir ese problema. Así funciona todo en el mundo. Tercero, tomas una decisión y lo implementas. Y cuarto y último, lo evalúas. Política pública que no evalúas, pues no sirve de nada porque no tienes cómo medir. ¿Qué es lo que pasó aquí? A ver. ¿Cuál es el punto sobre las IES del Insabi? Que se implementa la toma de decisiones, arranca el primero de enero, pero parece que no estaba muy claro el diseño, cómo lo iban a hacer, cómo lo iban a operar. A ver, hay algo en el gobierno aquí y en China que se llama reglas de operación. Es decir, ¿cómo va a funcionar? Una listita de cómo va a funcionar para que nadie haga lo que pretende o lo que piensa que es lo mejor. ¿Y qué sucedió? Que el primero de enero de pronto arranca el Insabi o este nuevo esquema de salud pública y en los estados dijeron, bueno, pero ¿y cómo funciona? ¿Cuáles son las reglas de operación? ¿Qué sí cobro? ¿Qué no cobro? ¿Con qué cuento? ¿Con qué no cuento? Y dicen, bueno, denos chance y vamos a ir haciendo las reglas de operación, lo vamos a ir implementando. Entonces, digamos que se hizo muy a prisa. La intención es muy buena. Eso es lo que te quería decir y para que le quede como muy claro a toda la gente. ¿Cuál era la intención? ¿Por qué quitar el seguro popular e instaurar el Insabi? Lo prometió López Obrador en campaña. Él se comprometió a dar un sistema universal de salud. Luego le puso ahí un ingrediente adicional que llegaríamos como a los niveles nórdicos, de los países nórdicos. Entonces, que aquí nos atendieran de primer nivel. Pero bueno, para eso falta mucho. La intención es muy buena. A ver, brindémosle a todos los mexicanos un sistema universal de salud. Es decir, los que son derechohabientes del Issste, del Seguro Social, los que no, los que tienen Seguro Popular. En fin, que todos tengan un sistema de salud y atención a la salud. Por ejemplo, el Seguro Popular, que ya lo desaparecieron, atendía a 53 millones de mexicanos. Así es. Con el Insabi, la idea es que sean 69 millones de mexicanos. Entonces, uno dice, pues qué bueno que atiendan a más mexicanos. Se incrementan 16 millones de personas, pero no se incrementa un peso el presupuesto de salud. Entonces, ahí en donde están esas inconsistencias graves, por lo cual hay tanto debate y tantos problemas en la implementación. Entonces, ¿cómo vas a atender a más personas con el mismo dinero con el que atendías a menos? Entonces, ahí hay un problema presupuestal enorme. El presupuesto ya se aprobó, ya se está ejerciendo. Y entonces, están buscando de dónde tomar recursos justamente para meterlos en este hoyo que causaron solitos por implementarlo. Entonces, arranca muy mal. De plano, el presidente López Obrador sale a decir, aguántenme, ahí vamos, ahí va la regla de operación. Y para el primero de diciembre, fíjate nada más, o sea, es patear el bote un año completo. Para el primero de diciembre de 2020, ya va a estar muy bien implementado el Insabi. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué anunciarlo e implementarlo desde enero si a todas luces, hasta diciembre, ibas a lograr tenerlo todo en orden? Entonces, me parece que se precipitaron un poco. Ha habido muchas dudas, precisamente el gobierno federal fue el que dio a conocer que nueve estados que no firmaron el acuerdo de adhesión al Insabi, cinco de ellos no cuentan con IMSS-Bienestar, por lo que en ellos el estado no podrá garantizar atención médica y medicamentos gratuitos. Dichos estados son Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León. En tanto que Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Tamaulipas tampoco lo firmaron, pero en estas entidades se cuenta con infraestructura del IMSS-Bienestar, donde se atenderá a la población no asegurada. Mira, vamos a escuchar. Parece que estamos teniendo ahí algunos problemas, pero bueno, la idea es saber qué significa esto y cómo va a impactar a la población de esos estados. O sea, estos estados que no se van a adherir, no se adhieren porque no quieren centralizarlo, pero ¿cómo va a funcionar? A ver, efectivamente, le estás dando al punto, Bere, y hay que explicarlo así, porque la gente, a ver, nosotros somos mexicanos, no somos ni mexicanos municipales, ni mexicanos estatales, ni mexicanos nacionales, pero el gobierno sí funciona así. Por ejemplo, en el tema de seguridad pública es lo mismo, depende en dónde cometen el delito, es decir, si es una vía federal, una estatal o una municipal, es la autoridad, digamos, que puede detener a los delincuentes. Bueno, pues en el tema de salud, justamente por ahí de los ochentas, que ni tú ni yo habíamos nacido, se descentralizó el asunto de la salud pública, es decir, se invierte, el gran presupuesto es federal, los estados ponen otra parte, pero quien lo administraba eran justamente las entidades federativas, todos los estados de la República. ¿Qué está proponiendo el Insabi? A ver, el Seguro Popular como tal era un instrumento financiero, no era una institución, no hacían clínicas, no hacían hospitales, era un instrumento financiero donde se te daba a ti un seguro de gastos médicos más o menos de 2 mil 800 pesos, para atender primer y segundo nivel las consultas, los diagnósticos, las medicinas, en fin. Y el 8% de eso se guardaba para atender lo del tercer nivel, que ya son enfermedades que requieren de una atención muy especializada, como el cáncer, insuficiencia renal, en fin. ¿Qué es el Insabi? El Insabi sí es una institución, es un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud que va a construir infraestructura hospitalaria en materia de salud y va a administrar los recursos. Entonces, justamente, lo que algunos estados no quieren o no acaban de querer en estas negociaciones es, digamos, ya dejarle toda la carga al Insabi y no tener ellos este manejo de los recursos para el tema de salud. Entonces, sí es una iniciativa que busca nuevamente centralizar el tema de salud, es decir, que desde el centro, desde el centro del país, desde Palacio Nacional, se decida la política pública de salud y ya no dejarle esa carga a los estados. Entonces, naturalmente muchos estados de la República se resisten ante ello, pero en distintas pláticas, porque todo se politiza en esta cuarta transformación. Así es. Absolutamente todo. El tema de salud también. Entonces, el presidente dice, vamos a recibir a los gobernadores en bloques por partidos. Fíjate nada más el esquema de cómo politizar las cosas. Lo recibe por bloques de partido, no por bloques poblacionales, geográficos, que hagan algún sentido de cómo lo recibe. Pero bueno, se pone de acuerdo justamente en el intercambio de recursos, en cuánto le van a aportar a cada estado para que puedan salir adelante en el tema de salud. Entonces, ¿qué riesgos tiene esto? A ver, primero que ofrecieron demasiadas cosas, medicamentos gratis, consultas gratis, atención de tercer nivel, porque así arrancó en enero gratis, ya dijeron que no. Y el presupuesto, te decía en un principio, no aumentó. Dos, centralizarlo. A ver, el tema de salud tiene demandas muy particulares por cada región del país y en cada estado y luego en cada municipio. Entonces, llevarte todo a la capital del país, pues puede prestarse a que no sea lo mejor para el entendimiento del sistema de salud. Luego, esta desinformación también con la que se arranca el año y que sigue. A ver, en la mesa que veíamos ahorita, nadie tiene los mismos datos. La máxima de que cada quien tiene otros datos, ¿no? Exacto. Entonces, esta desinformación llega hasta los hospitales, llega hasta las clínicas en las comunidades y eso se puede prestar, por supuesto, también para casos de corrupción. Que la desinformación y la ignorancia sobre qué cubre y qué no cubre el Insabi, alguien lo haga para mal. Y también centralizar de esta manera los recursos, pues te da un control político sobre la toma de decisiones y que con la salud, pues no debería de funcionar así. Lo que se decía en la mañanera es que, por ejemplo, los institutos, los hospitales nacionales que dan el servicio de tercer nivel, ya todos, los 23 firmaron, pero en este momento no se va, o sea, sí va a tener que seguir sacando el público de su bolsa para poder recibir estos recursos y estos servicios, pero que para el primero de diciembre se va a llegar a la gratuidad total. ¿Realmente es posible la gratuidad? Ante lo que tú me estás diciendo, no hay más presupuesto. Ahora, estos estados que no firman se van a responsabilizar de dar ese servicio, sin embargo, es la federación quien les va a dar los recursos. Entonces, ahí tenemos muchos problemas. Y también te vas a una bronca, inclusive de pesos y centavos, que tiene que ver con los costos de las medicinas. No es lo mismo un contrato, una licitación que puedan hacer sobre algún medicamento, un estado en particular, que meterte en la bolsa nacional, en donde pues naturalmente vas a reducir los costos de los medicamentos. Entonces, es una de las cuestiones que el presidente le pide a los gobernadores que entiendan que puede salir inclusive más barato, que en el tema de la compra de medicamentos también hay un problema enorme. A ver, Carlos Loreta ha hecho ahí un buen análisis y un seguimiento de todo este asunto del desabasto en las medicinas. Y publica unos datos que, por cierto, los obtiene de las páginas oficiales del gobierno, donde en los últimos cinco meses ha ido incrementando el desabasto de medicamentos hasta el 10%. Cuando hablamos de porcientos, pues parece un tema lejano, pero estamos hablando que 10 de cada 100 personas no pueden tener sus medicamentos después de haber tenido una consulta. Es decir, usted va al médico, está asegurado en el Seguro Social o en el Issste o en este asunto del Insabi, en fin, le dan su receta, va por los medicamentos y no hay, no existen, hay un desabasto. Los peores estados, fíjate nada más los datos, que tienen desabasto es Querétaro, 78% de abasto, es decir, trae ahí un déficit de 22%. En segundo lugar, Coahuila, 79%, Chihuahua con 80% y Michoacán, 81%. Entonces, sí hay un problema muy grave. ¿Y qué enfermedades son además? Diabetes, hipertensión, cáncer, VIH. A ver, son enfermedades que no pueden esperar, que no puede esperar la gente a que llegue el medicamento y estar en su casa porque está su vida en juego. Si me permites, vamos precisamente a hablar de lo que decía justo el gobierno federal para mitigar este problema. Decía que van a permitir a partir de este martes la importación de medicamentos para evitar el desabasto en el sistema de salud. La Secretaría de Salud se va a coordinar con el IMSS, con el Issste, con Pemex, con Insabi, con Sedena o con Senar con la finalidad de determinar la importación de aquellos insumos necesarios para la correcta y oportuna prestación del servicio de salud, los medicamentos importados que no cuenten con el registro sanitario en México sí deberán estar autorizados por autoridades regulatorias internacionales y van a tener cinco días hábiles a partir de su importación para iniciar el trámite de registro ante COFEPRIS, que a su vez tendrá 60 días hábiles para resolverla. COFEPRIS señaló que la calidad de los medicamentos que serán importados está garantizada, pues todos los lotes van a pasar por controles de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura. Pero realmente está garantizada la salud de los usuarios de estos medicamentos y te lo pregunto por la siguiente causa. A ver, nos dicen, el primero de diciembre ya va a estar todo, los medicamentos van a ser gratis y ya no va a haber desabasto. Sí, pero ¿qué le dices a los papás de niños que tienen cáncer que requieren el tratamiento hoy? Hay niños que tienen cáncer y que son pacientes terminales. No es en 10 meses cuando requieren este tratamiento, es el día de hoy. Entonces, ¿qué va a pasar? Justamente, a ver, es lo que platicábamos, con la salud no hay espera, no es una obra pública, no es un puente, no es un reencarpetado de las calles de un municipio, es la vida de las personas. Y la vida de las personas que, ojo, venían teniendo sus medicamentos, su tratamiento adecuado en los hospitales públicos y que de buenas a primeras ya no lo tienen y está la vida en riesgo. ¿Qué pasa y qué está diciendo el gobierno federal y cuál es la postura? Tú sabes que ahora, desde el primero de diciembre del año pasado, todo es culpa de la corrupción. Entonces, si llueve, pues es porque la corrupción y los gobiernos neoliberales y demás. Entonces, dicen que encontraron que había tres o cuatro empresas que, entre ellas, se destinaba el 70% de las compras del gobierno en materia de medicamentos. Entonces, ¿qué esto debía de cambiar? Que se hicieran licitaciones públicas, que hubiera más concursos, inclusive internacionales, con toda esta regulación que viene a notas de la COFEPRIS, que es lo mínimo. Tampoco es como para presumir que la COFEPRIS va a tener la certeza de que los medicamentos que se venden son buenos. Me parece que es lo mínimo indispensable que debe de hacer un gobierno verificar que lo que se vende es correcto. Pero, ¿qué pasa con las licitaciones? A ver, hay algo muy raro. El año pasado, la oposición decía que el 74% de las compras que ha hecho este gobierno han sido adjudicación directa. Es decir, ¿qué es una adjudicación directa? Que no se invita a distintas empresas a concursar, sino que yo decido que le compro a una empresa o a otra. 74%. En lo que va de este año, que va muy poco, pero ya hay muchos contratos porque va arrancando el año, llegó a 91%. Es decir, nueve de cada diez compras que hace el gobierno no las licita, no invita a gente a participar, sino que las da directo. Por lo que veo del desabasto, pues están eligiendo mal a las empresas. No solamente el procedimiento es malo, porque es muy opaco y es poco transparente. La mejor forma de combatir a la corrupción es con licitaciones abiertas, públicas, que todo mundo sepa qué ofrece cada quien y por qué se le compró a una empresa o a otra. Y lo que están haciendo es darle los contratos a uno solo, pero por lo que vemos, pues no están cumpliendo. El desabasto, te lo decían estos estados, en el de Querétaro, por ejemplo, que es escandaloso, el desabasto de medicinas, y es brutal porque se juega con la vida de la gente. Entonces, dicen que ahora sí, para diciembre, van a estar al 100%. Y como lo comentas, bueno, pues de aquí a diciembre cuántas vidas hay en juego. Sí, la transición, ¿no? ¿Cuántas se van a cobrar? Y qué necesidad, insisto, con lo del principio, de aventar un programa de esta naturaleza, de crear una institución de este tamaño, si no tienes todo armado, si no está bien diseñada la política pública, las reglas de operación, todo, porque estás jugando con la vida de la gente. La intención es buena. Claro, se nos acaba el tiempo ya para cerrar. A ver, entonces, sí, hizo falta planeación, eso nos ha quedado claro absolutamente a todos. Pero ya está ahí, el Insabi ya llegó, hay estados que lo firmaron, 23 ya, los otros pues están entre que están adheridos, pero no, y tienen sus peros. Lo firmarán. Exactamente. ¿Qué va a suceder con la gente? O sea, hoy qué certeza tenemos todos los ciudadanos mexicanos de que sí se nos va a atender y que se nos va a atender de manera oportuna y que vamos a tener acceso a los medicamentos. O sea, ¿nos vamos a tener que esperar hasta diciembre? Yo espero que no. No, la verdad es que tampoco me gustaría dar esas malas noticias, pero no tengo ningún indicador, ningún indicio en las publicaciones que han hecho de que esto pueda cambiar y que pueda mejorar. Nombraron, por ejemplo, el director general del Insabi a una persona que, mis respetos, pero que ha sido antropólogo toda su vida, que ha estado ahí en el Instituto Nacional de Historia y demás. Pues no sé qué experiencia tenga en materia de salud, de administración pública en materia de salud. Entonces, insisto con lo que arranqué. Es una buena intención, por supuesto, dar seguridad social, darle salud a todos los mexicanos sin distingo, porque además en la ley dice a todo aquel, toda persona que esté en territorio mexicano, puede incluir también a migrantes que van de paso. Ojo, porque no estipula que es para mexicanos, sino para toda persona que esté en el territorio nacional. Pero bueno, ese es otro tema y es otro debate que puede todavía aumentar estos problemas. Entonces, nos llenamos de declaraciones, en la mañanera unas, luego otras, luego el director del Seguro Social, en fin, cada quien trae y se van echando la bolita entre ellos, pero mientras no hay abasto de medicamentos al 100% garantizado, y mientras la gente sigue con mucha desinformación de qué le pueden atender, qué no le pueden atender, y eso también es una ventana para la corrupción. Sin duda alguna. Pues quedan muchos temas por analizar. Yo te agradezco, Paul, que has estado aquí con nosotros. Al contrario, gracias. Para dejarle un poco más en claro a la gente de qué se trata el Insabi y a qué nos estamos enfrentando hoy en día. Pero nos vemos contigo, Alín, que tenemos hoy en Contrarte. Hola, ¿qué tal, Bere? Bueno, pues hoy hablaremos sobre el financiamiento del Insabi. ¿Es suficiente la infraestructura que nosotros ya tenemos? Se le van a contestar nuestros panelistas en unos minutitos. Muchísimas gracias y gracias a usted por habernos acompañado, por supuesto, en Así lo Entiendo. Yo lo espero el día de mañana con más temas a debatir. Hasta luego. Hasta luego. Así lo entiendo. ¿Qué tal, cómo están? Es un gusto que nos acompañen en Así lo Entiendo y comparto este espacio con Paul Hospital, analista político, quien nos va a ayudar a entender a fondo los temas que sin duda alguna están moviendo a nuestro país. Y nos vamos de lleno con la información y es que el 31 de enero venció el plazo legal para que los gobiernos estatales confirmaran si se adherirán al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi. Las 23 entidades federativas que se han sumado al nuevo modelo de atención son Baja California, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. En estos casos, será el Insabi quien administre los recursos y el responsable de los servicios de salud. Pero quiero darle la más cordial bienvenida a Paul Hospital y que me cuentes cómo lo ves. ¿Qué es lo que está pasando? Híjole, Bere, pues primero que nada, buenas tardes a ti y a todos los que nos siguen, nos acompañan y que además vieron justamente un debate muy intenso en el programa anterior, pero que es el debate que se está dando desde el primero de enero que implementaron el Insabi. Entonces, como diría el filósofo de Güemes, vamos a empezar por el principio. Y el principio es una política pública nueva, es decir, una toma de decisiones del gobierno federal en materia de salud, que es muy, muy delicado el tema de la salud, porque ahí no hay recursos que se puedan ahorrar, sino que dejas de invertir y tiene que ver con la vida, literalmente, de la gente. Entonces, muy delicado. ¿Cómo es una política pública? Para todos los que nos ven, es de verdad muy sencillito en unos cuantos pasos. Primero, detectas un problema. Entonces, se define cuál es el problema que quieres atender. Segundo, diseñas propuestas de solución justamente para combatir ese problema. Así funciona todo en el mundo. Tercero, tomas una decisión y lo implementas. Y cuarto y último, lo evalúas. Política pública que no evalúas, pues no sirve de nada porque no tienes cómo medir. ¿Qué es lo que pasó aquí? A ver. ¿Cuál es el punto sobre las IES del Insabi? Que se implementa la toma de decisiones, arranca el primero de enero, pero parece que no estaba muy claro el diseño, cómo lo iban a hacer, cómo lo iban a operar. A ver, hay algo en el gobierno aquí y en China que se llama reglas de operación. Es decir, ¿cómo va a funcionar? Una listita de cómo va a funcionar para que nadie haga lo que pretende o lo que piensa que es lo mejor. ¿Y qué sucedió? Que el primero de enero de pronto arranca el Insabi o este nuevo esquema de salud pública y en los estados dijeron, bueno, pero ¿y cómo funciona? ¿Cuáles son las reglas de operación? ¿Qué sí cobro? ¿Qué no cobro? ¿Con qué cuento? ¿Con qué no cuento? Y dicen, bueno, denos chance y vamos a ir haciendo las reglas de operación, lo vamos a ir implementando. Entonces, digamos que se hizo muy a prisa. La intención es muy buena. Eso es lo que te quería decir y para que le quede como muy claro a toda la gente. ¿Cuál era la intención? ¿Por qué quitar el seguro popular e instaurar el Insabi? Darle, lo prometió López Obrador en campaña. Él se comprometió a dar un sistema universal de salud. Luego le puso ahí un ingrediente adicional que llegaríamos como a los niveles nórdicos, de los países nórdicos. Entonces, que aquí nos atendieran de primer nivel. Pero bueno, para eso falta mucho. La intención es muy buena. A ver, brindémosle a todos los mexicanos un sistema universal de salud. Es decir, los que son derechohabientes del Issste, del Seguro Social, los que no, los que tienen Seguro Popular. En fin, que todos tengan un sistema de salud y atención a la salud. Por ejemplo, el Seguro Popular, que ya lo desaparecieron, atendía a 53 millones de mexicanos. Con el Insabi, la idea es que sean 69 millones de mexicanos. Uno dice, pues qué bueno que atiendan a más mexicanos. Se incrementan 16 millones de personas, pero no se incrementa un peso el presupuesto de salud. Entonces, ahí en donde están esas inconsistencias graves, por lo cual hay tanto debate y tantos problemas en la implementación. ¿Cómo vas a atender a más personas con el mismo dinero con el que atendías a menos? Entonces, ahí hay un problema presupuestal enorme. El presupuesto ya se aprobó, ya se está ejerciendo. Y entonces, están buscando de dónde tomar recursos justamente para meterlos en este hoyo que causaron solitos por implementarlo. Entonces, arranca muy mal. De plano, el presidente López Obrador sale a decir, aguántenme, ahí vamos, ahí va la regla de operación. Y para el primero de diciembre, fíjate nada más, o sea, es patear el bote un año completo. Para el primero de diciembre de 2020 ya va a estar muy bien implementado el Insabi. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué anunciarlo e implementarlo desde enero si a todas luces hasta diciembre ibas a lograr tenerlo todo en orden? Entonces, me parece que se precipitaron un poco. Ha habido muchas dudas. Precisamente, el gobierno federal fue el que dio a conocer que nueve estados que no firmaron el acuerdo de adhesión al Insabi, cinco de ellos no cuentan con IMSS-Bienestar, por lo que en ellos el estado no podrá garantizar atención médica y medicamentos gratuitos. Dichos estados son Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León. En tanto que Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Tamaulipas tampoco lo firmaron, pero en estas entidades se cuenta con infraestructura del IMSS-Bienestar, donde se atenderá a la población no asegurada. Mira, vamos a escuchar. Parece que estamos teniendo ahí algunos problemas, pero bueno, la idea es saber qué significa esto y cómo va a impactar a la población de esos estados. O sea, estos estados que no se van a adherir, no se adhieren porque no quieren centralizarlo, pero ¿cómo va a funcionar? A ver, efectivamente, le estás dando al punto, y hay que explicarlo así. Porque la gente, a ver, nosotros somos mexicanos, no somos ni mexicanos municipales, ni mexicanos estatales, ni mexicanos nacionales, pero el gobierno sí funciona así. Por ejemplo, en el tema de seguridad pública es lo mismo. Depende en dónde cometen el delito, es decir, si es una vía federal, una estatal o una municipal, es la autoridad, digamos, que puede detener a los delincuentes. Bueno, pues en el tema de salud, justamente por ahí de los ochentas, que ni tú ni yo habíamos nacido, se descentralizó el asunto de la salud pública. Es decir, se invierte, el gran presupuesto es federal, los estados ponen otra parte, pero quien lo administraba eran justamente las entidades federativas, todos los estados de la República. ¿Qué está proponiendo el Insabi? A ver, el Seguro Popular, como tal, era un instrumento financiero, no era una institución, no hacían clínicas, no hacían hospitales, era un instrumento financiero donde se te daba a ti un seguro de gastos médicos más o menos de dos mil ochocientos pesos, para atender primer y segundo nivel las consultas, los diagnósticos, las medicinas, en fin. Y el ocho por ciento de eso se guardaba para atender lo del tercer nivel, que ya son enfermedades que requieren de una atención muy especializada, como el cáncer, insuficiencia renal, en fin. ¿Qué es el Insabi? El Insabi sí es una institución, es un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud que va a construir infraestructura hospitalaria en materia de salud y va a administrar los recursos. Entonces, justamente, lo que algunos estados no quieren o no acaban de querer en estas negociaciones es, digamos, ya dejarle toda la carga al Insabi y no tener ellos este manejo de los recursos para el tema de salud. Entonces, sí es una iniciativa que busca nuevamente centralizar el tema de salud, es decir, que desde el centro, desde el centro del país, desde Palacio Nacional, se decida la política pública de salud y ya no dejarle esa carga a los estados. Entonces, naturalmente, muchos estados de la República se resisten ante ello, pero en distintas pláticas, porque todo se politiza en esta cuarta transformación. Así es. Exactamente, todo. El tema de salud también. Entonces, el presidente dice, vamos a recibir a los gobernadores en bloques por partidos. Fíjate nada más el esquema de cómo politizar las cosas. Lo recibe por bloques de partido, no por bloques poblacionales, geográficos, que hagan algún sentido de cómo lo recibe. Pero bueno, se pone de acuerdo justamente en el intercambio de recursos, en cuánto le van a aportar a cada estado para que puedan salir adelante en el tema de salud. Entonces, ¿qué riesgos tiene esto? A ver, primero, que ofrecieron demasiadas cosas, medicamentos gratis, consultas gratis, atención de tercer nivel, porque así arrancó en enero gratis, ya dijeron que no. Y el presupuesto, te decía en un principio, no aumentó. Dos, centralizarlo. A ver, el tema de salud tiene demandas muy particulares por cada región del país y en cada estado y luego en cada municipio. Entonces, llevarte todo a la capital del país pues puede prestarse a que no sea lo mejor para el entendimiento del sistema de salud. A que no sea lo óptimo. Luego, esta desinformación también con la que se arranca el año y que sigue. A ver, en la mesa que veíamos ahorita nadie tiene los mismos datos. La máxima de que cada quien tiene otros datos. Exacto. Entonces, esta desinformación llega hasta los hospitales, llega hasta las clínicas en las comunidades y eso se puede prestar, por supuesto, también para casos de corrupción. Que la desinformación y la ignorancia sobre qué cubre y qué no cubre el Insabi, alguien lo haga para mal. Y también centralizar de esta manera los recursos pues te da un control político sobre la toma de decisiones y que con la salud no debería de funcionar así. Lo que se decía en la mañanera es que, por ejemplo, los institutos, los hospitales nacionales que dan el servicio de tercer nivel, ya todos, los 23 firmaron, pero en este momento no se va, o sea, sí va a tener que seguir sacando el público de su bolsa para poder recibir estos recursos y estos servicios, pero que para el primero de diciembre se va a llegar a la gratuidad total. ¿Realmente es posible la gratuidad? Ante lo que tú me estás diciendo, no hay más presupuesto. Ahora, estos estados que no firman se van a responsabilizar de dar ese servicio, sin embargo, es la federación quien les va a dar los recursos. Entonces, ahí tenemos muchos problemas. Y también te vas a una bronca inclusive de pesos y centavos que tiene que ver con los costos de las medicinas. No es lo mismo un contrato, una licitación que puedan hacer sobre algún medicamento, un Estado en particular, que meterte en la Bolsa Nacional en donde, pues, naturalmente vas a reducir los costos de los medicamentos. Entonces, es una de las cuestiones que el presidente le pide a los gobernadores que entiendan que puede salir inclusive más barato. Que en el tema de la compra de medicamentos también hay un problema enorme. A ver, Carlos Loreta ha hecho ahí un buen análisis y un seguimiento de todo este asunto del desabasto en las medicinas. Y publica unos datos que, por cierto, los obtiene de las páginas oficiales del gobierno, donde en los últimos cinco meses ha ido incrementando el desabasto de medicamentos hasta el 10%. Cuando hablamos de porcientos, pues, parece un tema lejano, pero estamos hablando que 10 de cada 100 personas no pueden tener sus medicamentos después de haber tenido una consulta. Es decir, usted va al médico, está asegurado en el Seguro Social o en el Issste o en este asunto del Insabi, en fin, le dan su receta, va por los medicamentos. Y no hay, no existen. Hay un desabasto. Los peores estados, fíjate nada más los datos, que tienen desabasto es Querétaro, 78% de abasto, es decir, trae ahí un déficit de 22%. En segundo lugar, Coahuila, 79%, Chihuahua con 80% y Michoacán, 81%. Entonces, sí hay un problema muy grave. ¿Y qué enfermedades son además? Diabetes, hipertensión, cáncer, VIH. A ver, son enfermedades que no pueden esperar, que no puede esperar la gente a que llegue el medicamento y estar en su casa, porque está su vida en juego. Si me permites, vamos precisamente a hablar de lo que decía justo el gobierno federal para mitigar este problema. Decía que van a permitir a partir de este martes la importación de medicamentos para evitar el desabasto en el sistema de salud. La Secretaría de Salud se va a coordinar con el IMSS, con el Issste, con Pemex, con Insabi, con Sedena o con Senar con la finalidad de determinar la importación de aquellos insumos necesarios para la correcta y oportuna prestación del servicio de salud, los medicamentos importados que no cuenten con el registro sanitario en México sí deberán estar autorizados por autoridades regulatorias internacionales y van a tener cinco días hábiles a partir de su importación para iniciar el trámite de registro ante Cofepris, que a su vez tendrá 60 días hábiles para resolverla. Cofepris señaló que la calidad de los medicamentos que serán importados está garantizada, pues todos los lotes van a pasar por controles de la Comisión de control analítico y ampliación de cobertura. Pero realmente está garantizada la salud de los usuarios de estos medicamentos y te lo pregunto por la siguiente causa. A ver, nos dicen el primero de diciembre ya va a estar todo, los medicamentos van a ser gratis y ya no va a haber desabasto. Sí, pero ¿qué le dices a los papás de niños que tienen cáncer que requieren el tratamiento hoy? Hay niños que tienen cáncer y que son pacientes terminales. No es en 10 meses cuando requieren este tratamiento, es el día de hoy. Entonces, ¿qué va a pasar? Justamente, a ver, es lo que platicábamos, con la salud no hay espera, no es una obra pública, no es un puente, no es un reencarpetado de las calles de un municipio, es la vida de las personas. Y la vida de las personas que, ojo, venían teniendo sus medicamentos, su tratamiento adecuado en los hospitales públicos y que de buenas a primeras ya no lo tienen y está la vida en riesgo. ¿Qué pasa y qué está diciendo el gobierno federal y cuál es la postura? Tú sabes que ahora, desde el primero de diciembre del año pasado, todo es culpa de la corrupción. Entonces, si llueve, pues es porque la corrupción y los gobiernos neoliberales y demás. Entonces, dicen que encontraron que había tres o cuatro empresas que entre ellas se destinaba el 70% de las compras del gobierno en materia de medicamentos. Entonces, que esto debía de cambiar, que se hicieran licitaciones públicas, que hubiera más concursos, inclusive internacionales, con toda esta regulación que viene a notas de la COFEPRIS, que es lo mínimo. Tampoco es como para presumir que la COFEPRIS va a tener la certeza de que los medicamentos que se venden son buenos. Me parece que es lo mínimo indispensable que debe de hacer un gobierno verificar que lo que se vende es correcto. Pero, ¿qué pasa con las licitaciones? A ver, hay algo muy raro. El año pasado, la oposición decía que el 74% de las compras que ha hecho este gobierno han sido adjudicación directa. Es decir, ¿qué es una adjudicación directa? Que no se invita a distintas empresas a concursar, sino que yo decido que le compro a una empresa o a otra. 74%. En lo que va de este año, que va muy poco, pero ya hay muchos contratos porque va arrancando el año, llegó a 91%. Es decir, nueve de cada diez compras que hace el gobierno no las licita, no invita a gente a participar, sino que las da directo. Por lo que veo del desabasto, pues están eligiendo mal a las empresas. No solamente el procedimiento es malo, porque es muy opaco y es poco transparente. La mejor forma de combatir a la corrupción es con licitaciones abiertas, públicas, que todo el mundo sepa qué ofrece cada quien y por qué se le compró a una empresa o a otra. Y lo que están haciendo es darle los contratos a uno solo, pero por lo que vemos no están cumpliendo. El desabasto, te lo decían estos estados, en el de Querétaro, por ejemplo, que es escandaloso, el desabasto de medicinas y es brutal porque se juega con la vida de la gente. Entonces, dicen que ahora sí para diciembre van a estar al 100% y como lo comentas, bueno, pues de aquí a diciembre cuántas vidas hay en juego. ¿Cuántas se van a cobrar? Y qué necesidad, insisto, con lo del principio, de aventar un programa de esta naturaleza, de crear una institución de este tamaño, si no tienes todo armado, si no está bien diseñada la política pública, las reglas de operación, todo, porque estás jugando con la vida de la gente. La intención es buena. Claro, se nos acaba el tiempo ya para cerrar. A ver, entonces, sí, hizo falta planeación, eso nos ha quedado claro absolutamente a todos, pero ya está ahí, el Insabi ya llegó, hay estados que lo firmaron, 23 ya, los otros pues están entre que están adheridos, pero no, y tienen sus peros. Lo firmarán. Exactamente. ¿Qué va a suceder con la gente? O sea, hoy qué certeza tenemos todos los ciudadanos mexicanos de que sí se nos va a atender y que se nos va a atender de manera oportuna y que vamos a tener acceso a los medicamentos. O sea, ¿nos vamos a tener que esperar hasta diciembre? Yo espero que no, la verdad es que tampoco me gustaría dar esas malas noticias, pero no tengo ningún indicador, ningún indicio en las publicaciones que han hecho de que esto pueda cambiar y que pueda mejorar. nombraron, por ejemplo, el director general del Insabi a una persona que mis respetos, pero que ha sido antropólogo toda su vida, que ha estado ahí en el Instituto Nacional de Historia y demás, pues no sé qué experiencia tenga en materia de salud, de administración pública, en materia de salud. Entonces, insisto con lo que arranqué, es una buena intención, por supuesto, dar seguridad social, darle salud a todos los mexicanos sin distingo, porque además en la ley dice a todo aquel toda persona que esté en territorio mexicano puede incluir también a migrantes que van de paso, ojo, porque no estipula que es para mexicanos, sino para toda persona que esté en el territorio nacional, pero bueno, ese es otro tema y es otro debate que puede todavía aumentar estos problemas. Entonces, nos llenamos de declaraciones, en la mañanera unas, luego otras, luego el director del Seguro Social, en fin, cada quien trae y se van echando la bolita entre ellos, pero mientras no hay abasto de medicamentos al 100% garantizado y mientras la gente sigue con mucha desinformación de qué le pueden atender, qué no le pueden atender y eso también es una ventana para la corrupción. Sin duda alguna, pues quedan muchos temas por analizar, yo te agradezco, Paul, que ha estado aquí con nosotros, para dejarle un poco más en claro a la gente de qué se trata el Insabi y a qué nos estamos enfrentando hoy en día, pero nos vemos contigo, Alín, que tenemos hoy en Contraste. Hola, ¿qué tal, Bere? Bueno, pues hoy hablaremos sobre el financiamiento del Insabi, ¿es suficiente la infraestructura que nosotros ya tenemos? Se le van a contestar nuestros panelistas en unos minutitos. Muchísimas gracias y gracias a usted por habernos acompañado, por supuesto, en Así lo Entiendo, yo lo espero el día de mañana con más temas a debatir. Hasta luego. ¡Gracias!